Sin tu amor Solo vivo extrañándote En mis horas añorándote La noche, tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hace solo recordar Lo triste de mi vivir Empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre te he de amar Que sin ti más ya no puedo estar De decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Como me haces falta Como me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Está llamando mi alma Como me haces falta Como me haces falta No aguanto más, creo que partiré La soledad me espanta Quiero ver que mi vida se fue Y tú haciéndome falta Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Cuando no hay una sonrisa Y se oye mi vida se oye mi voz Te está llamando mi alma Como me haces falta Como me haces falta Como me haces falta No aguanto más, creo que partiré La soledad me espanta Como me haces falta Como me haces falta Como me haces falta No aguanto más, creo que partiré No aguanto más, creo que partiré Que la soledad me espanta Ya, 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 ya ��서